Esto es Radar Noticias desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú estás enterado, Radar Noticias, todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas, Radar Noticias. Bailar, saltar, hasta el amanecer, llámame nena que más tarde hay cuesta, voy a disfrutar contigo en la madrugada, bailar, saltar, que hoy va a suceder el che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che, la pasaremos bien, che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che, hasta el amanecer. Si vos hoy me miras, desearé abrazarte y después enamorarte, disfrutar lo que hoy va a pasar, llámame nena que más tarde hay fiesta, voy a disfrutar contigo en la madrugada, bailar, saltar, hasta el amanecer, llámame nena que más tarde hay fiesta, voy a disfrutar contigo en la madrugada, bailar, saltar, que hoy va a suceder. Che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che-che Llama, verena, que más salga y fiesta Voy a disfrutar contigo en la madrugada Bailar, saltar, hasta el amanecer Esto es Radar Noticias Desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, México El medio en donde tú estás enterado Radar Noticias Todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas Radar Noticias